¡Gracias! 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 ¿Qué pasó con Sandoval? ¿Se retiró? Porque el dedo está bajando mucho. ¡Gracias! 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 Un poquito ahí. Sí, con la baja. Un recaño, macho. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a la marca. Tensión de la Calvara. ¡Aquí! Llamiento. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo Tommy! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo Tommy! ¡Tranquilo Tommy! ¡Tranquilo Tommy! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.